Ay que triste me siento, mi vida me deja sufrir Ya mis ojos se me blan de llanto al mirarte partir No comprendo por qué ahora me dejas y todo te di Fui tu guía, tu guardián de espaldas, tu amante hasta el fin Por las noches velaba tu sueño hasta el amanecer Fue tu cuerpo mi sueño, divino todo mi querer No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin Hoy olvidas lo que hemos vivido y me dejas sin ti Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si cuando abro los ojos te miro en mis manos y en cualquier lugar Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte no puedo olvidar Cómo, cómo te voy a olvidar Por las noches velaba tu sueño hasta el amanecer Fue tu cuerpo mi sueño, divino todo mi querer No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin Hoy olvidas lo que hemos vivido y me dejas sin ti Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si cuando abro los ojos te miro en mis manos y en cualquier lugar Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte no puedo olvidar Si cuando abro los ojos te miro en mis manos y en cualquier lugar Si mi alma se parte en pedazos de tanto extrañarte no puedo olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar